¡Gracias! 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 Me deja una cita de acá siete días En casa para escuchar ¿Cómo podría sacar? Y yo que no puedo negarme a canciones Sobre su vida me apoyé ¡Oh, gana! A ella le canté ¡Virtuana! 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 ¡Se imagina nada! ¡Virtuana! 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 Y ella, la música ahora no le sorprendía Porque para ella toda la música Ya había sido escuchada Why I can't cry Después Muchas gracias